Aquí no está, H20 ¡H20! ¡No me encierro! ¡H20 por favor! ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¡Ay, qué pudo estar aquí la burla! ¡H20! ¡H4, qué haces ahí! ¿Por qué me has encerrado? ¡Maldita sea! Era verdad, la muñeca maldita me ha encerrado ahí dentro mientras H20 estaba aquí quiere decir... Vamos a hacer que no me se la encontrara ¡H4! ¡H20! ¡Está aquí! ¡H4! ¡H20 corre! ¡Está aquí en la caja! ¡Se ha metido en la caja! ¡Maldita sea, chicos! La muñeca estaba en la caja ¿La habéis visto? ¡H20! ¿La habéis visto? ¡Estaba en la caja metida! ¡En la caja de la D-Wed! ¡Seguro que está atrapando algo! ¡Maldita sea, chicos! ¡Es muy peligroso! ¡Estaba en la caja de la D-Wed! ¡Se ha metido ahí! Ella sabía perfectamente que nosotros no la íbamos a encontrar allí H20, ¿te das cuenta? La muñeca cada vez es más inteligente, chicos ¡No sé lo que hacer ahora mismo! H20, estoy muy confuso La muñeca sabe por dónde estamos andando Sabe todos nuestros pasos Sabe por dónde estamos yendo, chicos ¿Sabéis lo que ocurre ahora? Chicos, si la muñeca está sabiendo todos los sitios donde esconderse quiere decir que se está adelantando a todos nuestros movimientos Si se adelanta a nuestros movimientos ¿Sabéis lo que puede ocurrir? Que nos quite las figuras ¡Ay! Hablando de figuras, H20, mira a ver si las tiene Chicos, como se le haya quitado a H20 Con lo inteligente que está haciendo esta maldita muñeca A lo mejor le ha quitado la figura de los reyes H20, a ver, ¿dónde están? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¿El otro dónde está? H20 te falta uno Está aquí Y cuatro A ver, dámela ¡Dámela! ¡Te voy a poner bien! Dámela, H20 ¡Tómate cuatro! Toma, mira, vamos a hacer una cosa Chicos, voy a deciros lo que vamos a hacer Esto es muy importante La muñeca se está escondiendo Cada vez que la encontramos se suele esconder en sitios diferentes Quiere decir que tenemos que engañarla De alguna manera, la muñeca lo que está haciendo es engañándonos Entonces, nosotros tenemos que engañarla ahora de alguna forma Y esta forma, ¿cuál sería, chicos? La forma de engañarla es separándonos Si H20 se va por un sitio y yo me voy por otro Así no tendrá tiempo de esconderse de los dos Si se esconde en una parte de la casa En la otra zona donde estemos nosotros Uno de nosotros La encontraremos seguro Y aquí, chicos Tenemos que hacer una cosa H20 Te vas a llevar tú Dos De las figuras ¡Para mí! Dos de las figuras ¡Para mí! Y las otras dos me las quedo yo ¡Qué bien, H4! Tenemos que aprovechar también una cosa Tenemos aquí a Luke ¿Qué? ¿Qué? Con la pelota Está con la pilopa Está con la pelota Entonces, si la hacemos así Si la echamos allí ¿Él va corriendo por allí? Va a estar por toda esa zona también Investigando Y si por casualidad ve a la muñeca Nos va a avisar ¿Ves? Como es muy rápido Ya está aquí otra vez Mira H20 Tú te vas a ir por esta zona Mira ¿Por dónde? H20 Tienen los dos A ver dónde está ¡Sí, están aquí! Ahí está Él tiene estos dos Y yo tengo los otros dos Perfecto Pues ahora, H20 Tú tienes que tirar Para esa zona Donde está la muñeca ¡Por aquí! Si la encuentras Tienes que gritar ¿Vale? ¡Pero fuerte! Claro, tienes que decir ¡Aquí está, H4! Entonces voy yo aquí Y yo voy a estar Por toda esta zona Por la zona de la piscina Si apareciera por aquí, chicos Si apareciera Pues entonces yo gritaré Y diré ¡H20! ¡Aquí está la muñeca! ¡Aquí! Y entonces, H20 Vendrá a ayudarme Y la encontraremos Y la podremos capturar Y justamente Cuando la encontremos Tenemos que unir nuestras manos Con los muñecos Y echárselos a la muñeca ¡Pero echamos aquí! Se lo metemos por aquí Dentro de la muñeca Por aquí ¡Por donde podamos! Claro, pero tenemos que estar cerca Porque es que es tan rápida Que se escabulle muy rápido Entonces, H20 Ya tienes que ir Hacia la zona de allí ¡No voy a ir! ¿Por qué no? Porque primero tenemos Que pedir unos likes Buena idea Para tener buena suerte Pues venga H20 A la de tres Vamos a la de tres ¡Preparado! Venga, una ¡Dos! Y tres ¡Aquí! Bien, chicos Ya sabéis Que gracias a los likes Muy buena suerte Y seguramente Atraparemos a la muñeca maldita Ahora, chicos ¿Estamos preparados? Pues venga Todos bien atentos en casa Vamos a empezar Tenemos que encontrar A la muñeca maldita Antes de que sea demasiado tarde ¡H20! Cuando tú me digas me voy Venga ¡Vamos! ¡Ya! Tenemos que ir Tienes que ir a la zona Te voy a acompañar a tu zona Vale, por aquí Pero con mucho cuidado Venga, rápido Tienes que acercarte allí A la zona de la casa de Brukina Estoy vigilando Y vigilar a ver si aparece En algún sitio Rápido Cuidado Hay que mirar por todos los sitios muy bien Que no esté en ningún sitio Por aquí Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada tampoco ¿Puedo seguir? H20, venga Sigue avanzando Me han dejado un botellín de agua aquí H20, eso es para que te lo veas Por si te cansas Es verdad H4, ¿qué es? Venga, vamos Cuidado 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 que puede estar ahí Venga, avanza H20, eres tú mismo Soy yo No te preocupes Venga, avanza Rápido Venga Venga Venga, venga Venga Ahí ¿Ahora qué? La puesta está cerrada ¿Qué hago? No creo que esté en la casa de Brukina Puede estar ahí Tenemos que comprobar si está dentro de la caja Corre Estaba dentro de la caja Vamos a comprobarla otra vez Venga, venga Cuidado Con mucho cuidado Vamos a mirar desde aquí Chicos, ¿recordáis? Estaba ahí dentro de la caja ¿Qué pasa por aquí? Aquí no hay nada Vamos a ver Mira Parece que no está Vamos a acercarnos A ver si está dentro Venga Venga Cuidado Chicos, voy a asomar por la caja de la Deep Web Si la veis dentro Decidlo en comentarios ¿Vale? Venga, va H20 parece que no está Vamos a mirar por arriba Levanta aquí Cuidado Y nos coge las manos Cuidado 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 Mira, ve a ese 4 No hay nadie No se ve nada Aquí no está, H20 Se ha tenido que escapar Mira, vamos a mirar allí dentro Corre Cuidado Tenemos que tener todo esto Mira, a ver aquí Ponte aquí Voy a abrir Ponte tú aquí Venga, la de tres Una Dos Y tres Aquí no está tampoco, H20 Aquí no está, H20 Maldita malvada El único sitio que queda por mirar es aquí Pero mira, está cerrado con llave Pues entonces no sé Entonces quiere decir que ahí dentro no está Que no está H20 Vamos a hacer una cosa Quédate aquí en esta zona Y voy a mirar yo por allí, ¿vale? Me quedo vigilando Claro, tú aquí Si aparece, grita Tiene que estar por esa zona No queda otra Voy a vigilar Vaya que entre O se escambie por aquí Venga, vale, voy Aquí me quedo, H4 Venga, chicos Ahora vamos nosotros por aquí Porque podría estar por aquí en cualquier sitio Esto es muy importante ahora Si no estaba por esa zona de allí Quiere decir que la muñeca Lo más seguro, lo normal Es que esté por aquí En alguna zona Muy abiertos los ojos, chicos Porque aquí sí que la podemos encontrar Todos con los ojos abiertos Mirad para todos los sitios Puede estar en cualquier lugar Cualquier zona de aquí Podría estar la muñeca escondida Vamos a ver Vamos a ver A lo mejor está aquí detrás Podría ser, quién sabe Cuidado, ¿eh, chicos? Muy atentos ahora Aquí no está Mirad vosotros por si acaso No está aquí Chicos, tenemos que seguir mirando A lo mejor está aquí detrás del cobertizo O dentro del cobertizo Quién sabe, a ver Vamos a ver aquí, chicos Ay, qué miedo Por favor, si está, decidlo en comentarios Aquí tampoco está Vamos a cerrar el vino A ver, aquí detrás Muñeca Tampoco está aquí Chicos, no está aquí No está en ninguna zona de aquí Vamos a ver Y si estuviera Chicos Y si estuviera La parte que hay aquí detrás Un momento Chicos, creo que estoy viendo algo A ver, un momento Dios mío A ver Un momento A ver Mirad, chicos Está ahí Maldita sea La muñeca maldita ¿La habéis visto? Mira Chicos Está ahí La tenemos Tengo que avisar a H20 Un momento Me voy a asegurar De que esté ahí todavía Mirad, chicos Está ahí Espérate Se está subiendo Se está yendo Chicos ¿Qué hacemos? Vamos a llevar a H20 ¡H20! ¡Rápido! Maldita sea, chicos Está ahí H20 Rápido ¿H20 dónde está? ¡H20! ¡Corre! ¿Lo has visto? Estaba ahí detrás ¿Has visto la muñeca? No la he visto ¿Cómo que no? No H20, pero si estaba justo ahí detrás ¿Dónde? Corre, vamos a mirar Cuidado, pero con cuidado Que estaba ahí ¿Dónde? ¿Y tú que estabas? ¿Aquí mirando y no lo has visto? ¡Estaba por aquí! ¿Por donde yo te había dicho? H20 estaba justo ahí No me digas que estaba ahí H4 Sí ¿No está? ¡Qué miedo! Cuidado, vamos a ver con cuidado, chicos ¡H20 estaba ahí asomando! Se parece que le estaba vigilando o algo Me da miedo de esta muñeca malvada También Chicos, vamos a ver si está por aquí Tiene que estar aquí ahora mismo No se ha podido ir mucho más lejos Estaba aquí, justo aquí ¿Dónde está? H20 ahora no está ¿Y dónde la has visto tú? Y tú estabas ahí Tampoco podías escapar hacia allí ¿Y tú dónde la has visto? Mira, chicos A lo mejor lo que está haciendo es Apareciendo y desapareciendo Yo la he visto justo aquí, H20 No me digas que la muñeca estaba aquí asepada Justo donde estás tú Mira, está escondido Aquí Se ha puesto a mirar para allá Se ha asomado así Es como si estuviera allí Así Se asoma así Y después se vuelve a meter para adentro Pero yo me pensaba, H20, que había ido hacia allí ¡Yo estaba por allí! Pues no te ha visto No ha podido tirar hacia allí ¿Sabes qué? ¿Para dónde se ha ido? ¿Sabes qué? ¿Qué? Ha desaparecido ¿Puede ser que desaparezca? ¿Qué? Dios mío, chicos La muñeca también tiene el poder de desaparecer ¡Maldita sea! Estamos perdidos Si tiene eso ¿Cómo la vamos a encontrar? Se va a ir cuando quiera Va a desaparecer cuando quiera, H20 Seguro que ha desaparecido, H4 ¡Maldita sea! Tenemos que encontrarla rápido ¡Esa martita muñeca! H20, rápido ¿Tienen los reyes? Sí, sí Están todos aquí A ver que los vea, rápido ¿Los tienen todos los cuatro? A ver, uno Dos, tres Y cuatro Están todos charlando A ver que se le vean las caras Perfecto Pues entonces lo que vamos a hacer Es dar un último like Para recargarlos Y poder lanzárselos a la muñeca Para que tengan plena recarga Perfectamente Venga A las tres, un pedazo de like Una Dos Y des ¡La la 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 la! Bien, H20, perfecto Ahora se están recargando ¡Lo voy a guardar aquí! Tienen la máxima recarga Necesitamos encontrar a la muñeca Antes de que se haga de noche Y que sea demasiado tarde La H20 Es verdad, H4 Rápido, chicos Tenemos que encontrar la H20 Chicos Solo me queda una opción Que la muñeca Cuando estaba allí, chicos Haya avanzado hacia aquí Y se haya escapado por ahí Podría ser Ya sabéis que los enemigos Muchos de nuestros enemigos Suelen escapar por aquí Dan un salto Y salen fuera de la casa Podría estar por ahí Así que nos vamos a asomar Si veis a la muñeca Decidlo en comentarios Muy importante, chicos Venga, vale Tres Una Dos Y tres Chicos ¿Habéis visto algo? Decidlo en comentarios Porque como acabamos de dar Un pedazo de like Puedo leerlos en directo ¿Vale, chicos? Mientras que escribís Vamos a seguir mirando Con H20 Y explorando Y vigilando la zona O explorando Como se llame H20 ¿Has visto algo Mientras estábamos mirando Por ahí con los chicos? He estado investigando Pero no he visto nada ¿No se te ocurre Hacia dónde ha podido ir? H20 Se me ocurre un sitio Donde se ha podido esconder Vive H4 Aquí debajo ¿Sabes dónde es, no? Estos chicos Antes de que lo hable H20 Se os voy a explicar A los chicos, chicos Esto que hay aquí Es un refugio Para los tornados Porque no sé si lo sabéis, chicos Pero aquí Suele haber muchos tornados ¿Por qué? Porque los enemigos Los invocan De hecho Hubo un episodio Donde pudimos filmarlo Donde pudimos grabarlo Con la cámara Y lo viste, chicos Un gran tornado Que se acercó hacia aquí Nosotros, ¿qué hicimos en ese caso? Nos tuvimos que meter En el refugio de tornados Que está justo aquí ¿Veis, chicos? Donde está Luke Está el refugio de tornados Pero Está camuflado Para que no lo vean los enemigos ¿Verdad, H20? ¡Claro! Pues mira, H20 Lo va a abrir Para que veáis Como es el refugio Mira, de tres Uno Dos Y tres Aquí está el refugio H20 Pues aquí dentro, chicos Nos metemos Y sabéis lo que ocurre Que los tornados Pasan por aquí encima Y no nos hacen nada ¿Verdad, H20? Sí, H4 Entonces pensamos Que se había escondido aquí La muñeca Pero parece que no está, ¿no? No la veo A lo mejor se ha metido aquí dentro Mira a ver Levantalo, corre Vamos a ver Mira a ver, H4 Una, dos Y tres ¡Ay! Hay dos Mira, por ahí se metió Sí Mírala Se ponen ahí en lo alto ¿Has visto? Ahí, mira, mira H20 ¿Has visto lo que había ahí? No he visto H20 ¿Has visto lo que había? No he visto H20 H20, esas son las ratas Aliadas de la muñeca De la muñeca Dios mío Había dos Una y dos Ya veo ¿Qué hacemos con ella, H20? No lo sé H20 Ahí no está la muñeca Son sus aliadas Quiere decir que se ha escapado Hacia otra zona de la casa Está lleno de ratas Encontra miradas Así que Luke, tenemos que hacer H20 Tenemos que encontrar rápido Había dos No, una, dos Luke Luke, ¿sabes? Una cosa, H20 ¿Qué? Que Luke es un cazador experto en ratas Se han quedado mirándonos así Y Luke tenía que haber entrado a salvarnos Sí Luke la suele cazar muy bien Qué bien las cazas en cuatro Luke H20 No nos queda tiempo Se está haciendo de noche La muñeca parece que está invocando otra nueva tormenta Tenemos que hacer algo Si llega un tornado estamos perdidos Tenemos que encontrarla y acabar con ella, chicos La única manera de acabar con ella es encontrarla y lanzarle los reyes magos, chicos Los cuatro reyes los tenemos preparados H20 ¿Los tienes preparados los reyes? Sí, están aquí preparados H4 Pues venga Tenemos que ir directamente a por la muñeca Tiene que estar por ahí en algún sitio Vamos a buscarla Vamos a buscarla Chicos, si la veis, por favor, en comentarios Es muy importante que lo digáis Muy, muy importante A ver H20 Tenemos que avanzar hacia ahí Corre Tú delante Tiene que estar por aquí muy cerca Tiene que estar por aquí, chicos No me queda otra zona por la que pueda estar Vamos a ver Mira, mira, Luke Está ahí jugando Chicos La muñeca ha podido pasar por aquí Porque mirad cómo está esto Luke no tenía las pelotas aquí tiradas Y mira, el muñeco Este muñeco H20, ¿recuerdas? Este muñeco no estaba aquí ¿Entonces dónde estaba? Este muñeco estaba allí encima Mira aquí Chicos, el muñeco estaba aquí encima Parece ser que la muñeca ha estado jugando con él Aquí Estaba aquí, chicos Mira, estaba aquí Y alguien lo ha cogido Luke no ha sido Porque Luke no suele jugar con este muñeco ¿Sabes? No va y no llega Luke ¿Sabes que no lo puede coger? Ha podido ser la muñeca A ver si va a estar aquí dentro Chicos, vamos a mirar dentro de la caja de la Deep Web A ver Para los que no lo sepan, chicos Esto es una caja de la Deep Web Que pedimos hace tiempo Y en esta caja Algunas veces Como es muy grande Los enemigos se esconden Vamos a mirar A ver si estuviera dentro Voy a guardar este muñeco Chicos, si la veis Decidlo en comentarios Parece que no hay nada dentro H20 No ¿Qué pasa? Dentro de la casa brujinda ¿Qué has hecho? H20, ¿qué has hecho ahí dentro? Por favor, dímelo He guardado el muñequito Para que esté a salvo ¿Dónde lo has guardado? Ahí dentro A ver que lo vea Está aquí acostado Por aquí A ver, ¿dónde? Por aquí se ve Mira, por aquí Ahí, tumbadito Ah, vale, vale Ahí está seguro Chicos, ya sabéis Que todo lo que está Dentro de la casa brujinda Está seguro Porque tiene como Una protección especial H20 Tenemos que encontrar Como sea A la muñeca Rápido ¿Por dónde podría estar? Lo único sitio Onde nos quedan por buscar Es ahí En los trasteros Vamos a mirar En los brujindas Corre, vamos a mirar Los únicos sitios por ahí Chicos, tenemos que mirar Con mucho cuidado Vamos a ver Cuidado Chicos, estos son Los únicos sitios Onde podría estar Mira, esta puerta está abierta Podría estar aquí dentro A ver ¿Qué pasa, Luke? Luke está gruñendo La H20 Puede ser por algo Mira, mira, mira Porque la ha tenido que captar Por ahí En la escucha muy bien H20 aquí dentro no está ¿Dónde estará escondida? La malvada Nos queda un sitio Por mirar, chicos Y es aquí H20, cuidado Voy a abrir la puerta Con cuidado Queda que yo me quite de aquí Cuidado Cuidado No hay nadie Parece que está aquí Dios mío Está ahí H20 ¿Qué? ¿Dónde? Está intentando Mira Está intentando Coger el móvil Con el que hablamos Con Alejo y Goa Mira Ahí Un H4 Qué malvada Mira H20 Es el momento Tiene los reyes Corre, corre Es el momento Mira ¿Qué quieres que haga? Tienes que ir por la ventana De atrás Que está abierta Y echárselos encima Corre ¿Cómo? Es el momento Cuidado Espera, espera H20 Por aquí Por aquí Mira, mira, mira Cuidado Que te puede ver Aquí está, rápido Chásalos Dámelos Yo se los pongo Rápido Ahora Los reyes Tienen que hacer su trabajo Vamos Rápido Ahora es el momento Chiquitos La pena ¡Gracias!